Tres. Buenas tardes, compañeros y compañeras y profesor. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar acerca de la gestión e inversión financiera. Nuestro equipo está conformado por Vadillo Martínez Mauricio, Delgadillo Flores María Guadalupe, García Costa Guillermo, León Holguín Erick Uriel, Morales Zurita Ana Paola, Ruiz Medina Nancy, Y Yane Santiago Abier. Bueno, ¿qué es la gestión financiera? Es el conjunto de actividades que controlan, utilizan, administran dinero y otros recursos. Los objetivos de la gestión financiera se formulan como el resultado deseado de la actividad financiera de la empresa, asegurando el logro de sus objetivos empresariales. Cada individuo pone la parte que le toca y trabaja en equipo coordinados. Si uno del equipo no trabaja o no hace su parte, ya sea individualmente como en equipo, puede que se vea afectado a la empresa. La gestión financiera se encarga de definir cómo la empresa financiará sus operaciones, para lo cual usualmente se requieren recursos propios y de terceros. Dentro de lo que es la gestión financiera están los objetivos, que es maximizar el valor de la empresa, minimizar los costos y el aprovechamiento de la capacidad instalada. Es mejorar su bienestar de los propietarios de la empresa y aumentar el capital invertido por los propietarios, que son los accionistas de la empresa. El desarrollo y la aplicación de métodos y medios e instrumentos de apoyo financiero para lograr los objetivos de la empresa de su conjunto, así como sus vínculos productivos y económicos por separado. Dentro de la gestión financiera está de igual manera la administración financiera, que es la función encargada de la gestión económica financiera de los negocios. Las tareas de la gestión financiera están determinadas de las medidas concretas que deben aplicarse para alcanzar los objetivos de la gestión financiera de la empresa. La primera sería encontrar el equilibrio entre los objetivos de desarrollo a largo y corto plazo de la empresa y las decisiones adoptadas en la gestión financiera. La toma de decisiones para asegurar el movimiento más eficiente de los recursos financieros entre la empresa y las fuentes de financiación. La determinación de prioridades, que es la búsqueda de compromisos para la combinación óptima de los intereses de las unidades de negocio. El análisis y planificación financiero para el conjunto de las tareas de la actividad económica de la empresa, incluidos los activos de la empresa y las fuentes de su financiación. El suministro de recursos y la distribución de esos recursos financieros. Siguiente, por favor. Dentro de la empresa, está la empresa que es la unidad económica social compuesta de humanos técnicos y materiales que su objetivo principal es cumplir con el objetivo del cliente. Qué es lo que quiere el cliente y la necesidad del cliente. Las formas jurídicas en las empresas a individuales y las colectivas. Los accionistas, que son los propietarios de la corporación y cuya propiedad se demuestra detrás de las acciones. El consejo de administración, el cual representa a los accionistas y reside la autoridad máxima de la empresa. Este es el desarrollo de metas y las estrategias que van a hacer dentro de la empresa. El presidente CEO y este usa las presentaciones, son herramientas de comunicación igual que se pueden usar. Este es el vicepresidente de finanzas, quien es el encargado de, pues es como en el segundo del mando, aparte del presidente CEO. Este, al igual que el CEO, son los encargados que se va a ver si realmente está funcionando la empresa y cómo, qué estrategias van a utilizar. Dentro de la empresa están los estados financieros. En los estados financieros están los activos. Los activos están divididos en dos, que son los circulantes y los no circulantes. En los activos circulantes se encuentran las cuentas que el negocio o la entidad utilizan para trabajar y lograr un beneficio económico. Se emplea para realizar intercambios y generar beneficios económicos. Por ejemplo, la caja, los bancos y las mercancías. En los activos fijos o activos no circulantes, es el grupo de cuentas los valores que representan, que no son utilizados para las transacciones cotidianas y son indispensables para el funcionamiento de la entidad. Por ejemplo, los bienes muebles, inmuebles, la maquinaria, los medios de transporte, etc. Y también está el activo diferido. Esta clasificación se refiere a lo que tiene la empresa y que no se pueden considerar gastos hasta que pasa el tiempo por el cual se tuvo por objetivo la inversión. Ya sea las rentas pagadas por anticipado, los gastos en papelería, está el capital, igual que el capital está dividido. El capital está dividido en largo y en corto plazo y en largo y corto plazo están los recursos externos y recursos internos. Igual está el capital social, que es lo que se tiene y de lo que gastan los accionistas, los que están dentro de la empresa, las personas en sí. Es uno de los cuatro factores de producción y está formado pues los bienes durables destinados a la producción. Igual está no centrado solo al dinero, sino al capital humano, financiero y el social. Su objetivo del capital es la obtención de las ganancias interesadas sobre la actividad económica. Como pueden observar, está dividido el activo, el pasivo y así es el estado de resultado. El balance general. Siguiente, por favor. Las secciones del estado de flujo efectivo están las operaciones, la inversión y el financiamiento. Las operaciones son todo lo que está directamente relacionado con empresa. Inversión es lo relacionado con la adquisición de activos fijos e intangibles. Y el financiamiento es lo relacionado con la obtención y pagos de pasivos. Siguiente, por favor. Ok, ahora les hablaré de los riesgos. Identificar las amenazas a tiempo es lo primero que debe realizar un gestor de riesgos financieros para conocer a fondo los factores que podrían llevar a la empresa a tener... ...en la toma de decisiones. Para emprender un camino de negocios, primero hay que conocer los riesgos financieros a los que se puede estar expuesto en una compañía para así poder estar preparados ante cualquier contingencia y permanecer en el mercado. Si una organización no elabora un análisis de riesgos para evaluar las amenazas y los impactos, no podrá reaccionar a tiempo ni mucho menos prevenir efectos negativos, como dañar la imagen de la empresa e incluso llevarla a la quiebra. El estudio financiero es una de las variables más importantes a tener en cuenta en todas las empresas. Si bien su cálculo depende de diferentes factores, mantener un muestreo estadístico ayudará a que los eventos se den lo más apego posible a los planificados por la dirección financiera de una empresa. Existen varios tipos de riesgo, los cuales les hablaré del riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operativo u operacional. El riesgo de liquidez. Este tipo de riesgo es probablemente la base del resto de inestabilidades financieras que una empresa puede sufrir. Se produce cuando una de las partes no posee la liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos de pago a corto, mediano o largo plazo. Una de las causas más comunes está relacionada con la mala gestión de flujo de caja, por lo que se debe prestar atención a la liquidez para asegurar que se cuenta con el flujo suficiente para saldar los pendientes. El siguiente sería el riesgo de crédito. Se da cuando una de las partes no asume sus obligaciones. Por ejemplo, sería cuando un comprador consigue un préstamo para comprar una casa y se compromete a devolver ese dinero recibido con un interés adicional. El riesgo de crédito va vinculado a la probabilidad de que no se pague la deuda. El siguiente riesgo es el riesgo de mercado. Tiene un alcance amplio ya que corresponde con la dinámica de la oferta y la demanda, guardando relación con la volatilidad del mercado en el cual se invierte. En concreto, este riesgo se refiere a la posibilidad de que un acreedor no reciba pago de un préstamo o de que lo reciba con atraso. En este riesgo entran en juego, además, la variación de los precios de los activos pasivos y los derivados que sean parte de las fuentes de riesgo. El último sería el riesgo operativo u operacional. Una de las clases más difíciles de cuantificar de forma objetiva, ya que está vinculada con las pérdidas ocasionadas por errores operativos. Este riesgo se da, por ejemplo, por problemas de carácter tecnológico, errores humanos o falta de controles dentro de la empresa, entre otros. Todos estos riesgos se pueden prevenir si se tiene en cuenta un riesgo puntual como el daño de máquina que puede desencadenar otros contextos como retrasos en la entrega. Siguiente, por favor. Bueno, ahora veremos el análisis del entorno de las tomas de decisiones. La toma de decisiones es uno de los factores clave en la gestión y en el devenir de las empresas. En diversas ocasiones se piensa que los directivos toman de forma impulsiva decisiones que pueden afectar a la empresa en un grado pequeño o realmente grave. Para ello, se pueden llevar diversos procesos y acciones que ayuden con la toma de decisiones. Lo cierto es que no todas las personas están capacitadas o dispuestas a tomar la última decisión sobre un problema en el cual van a entrar tres factores importantes que es la reputación, los retos y los recursos. Las personas deben de tener este concepto ya que la empresa no solo asume un gran reto sino en la que también invierte una gran importante cantidad tanto de recursos humanos y de recursos materiales. Las personas que tomen las decisiones deben de considerar que en ocasiones juega hasta la reputación ajena y la propia. Esta puede ser también tanto para bien o tanto para mal. Ahora bien, para llevar a cabo el análisis sobre la toma de decisiones sirve de gran ayuda el famoso Foda. En este caso, lo podemos orientar hacia la hacia la empresa. Dentro de las fortalezas entran elementos internos y son positivos de la empresa. Estos van a permitir que sea competitiva en el mercado. Pueden ser tanto recursos, destrezas, capacidades, habilidades y actitudes. En las debilidades son elementos internos y son negativos de la empresa pero que representan una barrera para que se pueda desarrollar adecuadamente sus actividades y que la ponen en una situación desfavorable frente a la competencia pero que a la vez pueden representar un área de mejora. En las oportunidades van a ser elementos externos que resultan positivos en la empresa. Se generan en el entorno de la dicha organización y pueden ser aprovechados por esta para lograr una ventaja frente a su competencia. Finalmente tenemos a las amenazas donde van a ser elementos negativos y son externos. La hacen vulnerable frente a su competencia y atentan contra su permanencia en el mercado. Una vez conociendo estos actores de nuestra empresa podemos realizar el proceso a realizar. Dentro de este proceso van a ser van a ver diferentes etapas y primero vamos a definir el problema a solucionar. Lo vamos a analizar y posteriormente evaluaremos las opciones de solución. Después vamos a delimitar la opción elegida y la vamos a aplicar en la toma de decisión. Finalmente hacemos un seguimiento sobre cómo se va desarrollando el resultado y bueno normalmente se desarrolla un plan B y en ocasiones hasta un plan C por si el primer plan no llegas a funcionar. Por otro lado les voy a comentar sobre el ciclo de vida en la industria. Como primera etapa se encuentra la introducción. En esta etapa se implica el desarrollo de un nuevo producto o servicio en el mercado. Como segunda etapa vamos a tener la etapa de crecimiento donde el producto o servicio llama la atención del mercado, lo consumen y hace que la demanda crezca rápidamente. En la tercera etapa que es la madurez se desacelera este crecimiento, se reducen los costos y el producto o servicio ya está aceptado por sus consumidores. Como última etapa tenemos la de decadencia. No todos pasan por esta etapa ya que si saben llevar buenas estrategias se pueden mantener en la etapa de madurez. Sin embargo en esta etapa se tiene un impacto que es el producto o servicio que salga del mercado. Bueno, ahora es momento de hablar del análisis sectorial. Primero pues vamos a definir qué es el análisis sectorial, ¿no? El análisis sectorial pues es el estudio de la situación de un determinado sector de producción, de distribución y consumo de bienes y de servicios y productos de un país y también pues habla de los elementos que lo componen teniendo en cuenta diversos factores como el entorno público y del gobierno también depende mucho de su estructura social, de su población, de sus elementos históricos y de la situación económica en la que se encuentre una determinada compañía o incluso podemos llevarlo a un nivel más grande que es un nivel de estado, ¿no? Entonces básicamente nuestro la que sigue por favor nuestro análisis sectorial nos permite conocer el nivel de competitividad que tiene una empresa dentro del sector en el que compite. Esto pues nos quiere decir que esto nos ayuda a ver cuánta oportunidad tenemos dentro del mercado ya que pues como vemos ya hay varias ramas del mercado que están pues explotadas por así decirlo entonces un análisis sectorial básicamente nos permite saber cuánta oportunidad tenemos frente a las demás empresas. Bueno, para comenzar toda empresa necesita pues tener algunos puntos fundamentales del sector en el que compite obviamente pues si quieres destacar en tu sector en el que estás compitiendo debes de tener algún diferenciador y de esto también se carga el análisis sectorial de determinar qué es lo que te puede llevar un paso más allá de tus competidores ¿no? El análisis sectorial también nos ayuda que la empresa pueda elaborar su plan de negocios ya que pues si en un inicio se puede ver que no no tiene funcionalidad del la empresa o nuestra competitividad dentro del mercado pues no tiene caso llevarlo más allá ¿no? entonces un plan de negocios es aquello que se utiliza para pues básicamente para determinar nuestra oportunidad dentro del mercado y con base a esto pues es lo que se nos se constituye como una fase de producción proyección y evaluación de nuestras oportunidades la que sigue por favor bueno aquí tenemos varios puntos importantes a considerar para nuestra elaboración del análisis sectorial estos son factores importantes como podemos ver hasta abajo tenemos el número uno que se trata de los clientes y más abajo podemos notar que dice que el poder de negociación de los clientes es nuestro primer punto a tomar en cuenta ¿esto a qué se refiere? esto engloba muchísimas cosas ya que pues es un proceso un poquito complejo pero no es no lo es del todo ¿no? entonces el poder de negociación de los clientes se refiere a uno de los factores esenciales en un análisis sectorial el poder de negociación de los clientes pues se refiere a la capacidad que tienen nuestros clientes para obtener mejores condiciones de los productos y los precios más bajos ya que pues los clientes tienen un poder mayor de negociación cuando existen muchísimas empresas que ofrecen productos similares y esto permite a nuestros clientes tener una mayor capacidad de elección y además si son clientes que compran en grandes volúmenes pues obviamente tienen una mayor capacidad de decisión y esto de manera directa o indirecta afecta a las empresas ya sea que te compren o que no te compren ya que es más difícil obtener un nivel de rentabilidad y se convierte esto en una gran amenaza para las grandes firmas ¿no? si no tenemos a los clientes con nosotros no tenemos básicamente ninguna oportunidad de negocio como segunda instancia tenemos a los proveedores esto se refiere a nuestro poder de negociación de los proveedores disculpenme contraparte a lo que dijimos de los clientes los proveedores tienen mucho poder de negociación también ya que pues ellos tienen la capacidad de proveernos nuestros productos como sin nombre lo indica y pues sin ellos tampoco podría subsistir nuestra empresa pues ya que ellos deciden también si te pueden cobrar precios más altos o te pueden dejar precios preferenciales etcétera mientras menos proveedores existan en un mercado pues tienen mayor poder de negociación también puede ser una amenaza para la empresa cuando existe muy poca oferta de proveedores ya que hay pues pocos productos de insumos y pues a lo cual la empresa compra en pequeñas cantidades a los proveedores pues los proveedores aumentan su poder de negociación e incluso ellos podrían adquirir el mercado que están obteniendo sus acreedores cuando se enfrenta a este problema pues es recomendable que las empresas elaboren sus propias materias primas para tener asegurado su suministro y pues esto nos da la oportunidad de tener asegurado un bajo costo de producción y tener nuestros productos siempre listos para la venta y a no depender tanto de los proveedores tenemos como tercera instancia la amenaza de entrada de nuevos competidores ya que pues nuestros competidores en el mercado la competencia está determinada por un nivel de inversión requerido y pues un mercado resulta más atractivo con el nivel de inversión requerido resulta más bajo que el costo del capital y pues asimismo un mercado es más atractivo mientras menos barreras de entrada existan o sea que haya muy pocos sectores competitivos ¿no? naturalmente pues existen barreras como los impuestos la dificultad de acceso a los canales de distribución etcétera etcétera pero mientras mayores barreras existan menor es el nivel de amenaza de competencia es decir que si tú adquieres un mercado que tiene todas estas características pues es muy poco probable que lleguen competidores a tu mercado ¿no? precisamente porque es un poco complicado como 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 cuarta instancia tenemos tenemos el aparecimiento de productos sustitutivos un producto sustituto pues es un fuerte competidor en el mercado de bienes y servicios ¿esto qué quiere decir? se refiere más que nada como a piratería ¿no? si tenemos un producto a la venta y otro negocio se dedica a sacar un producto igual y a menor costo pues obviamente es una amenaza para nuestro producto porque la gente se va a ir por la relación del precio y pues obviamente nos van a comprar mucho menos de nuestros productos así que debemos de tratar de manejar los precios más accesibles para poder atraer más clientes ¿no? y pues finalmente como quinto punto tenemos la rivalidad entre los competidores pues por último la rivalidad entre los competidores es el aspecto más importante cuando se realiza un análisis sectorial ya que pues esto permite elaborar una mejor definición de nuestro sector al que vamos dedicados para poder encontrar oportunidades de negocio la rivalidad entre los competidores pues se vuelve más intensa cuando hay baja demanda de los productos ya que todos tienen las ganas de vender esos productos y obviamente todos van a imponer sus estrategias para ser los ganadores de la clientela ¿no? también hay mucha rivalidad cuando no existe mucha diferenciación entre los productos o cuando se tienen costos fijos muy altos y también cuando hay un gran número de competidores ahora bien el grado de rivalidad entre los competidores es determinante para la obtención de utilidades dentro de un sector y mientras más rivalidad existe menor será el grado de rentabilidad de nuestro negocio pues a menos rivalidad mayor será la posibilidad de obtener mejores beneficios y por esta razón se debe usar que las empresas sin noven y mejoren continuamente sus productos ya que sólo así se puede mantener una ventaja sostenible ya para concluir del análisis sectorial se puede afirmar que el análisis sectorial es una herramienta muy útil que nos sirve de guía a las empresas para poder desarrollar una ventaja competidora y sostenible también frente a nuestros competidores y mientras mayor sea la información del sector en el que compite una empresa pues mayor será la rentabilidad de diseñar mejores estrategias que ayuden a aprovechar las oportunidades de negocio ya que de la misma forma se pueden enfrentar mejor las amenazas y todo en conjunto pues permite mejorar la productividad y la posibilidad de éxito para las empresas y ya la que sigue por favor las las siete formas en la que una empresa puede analizar y usar estas herramientas del análisis sectorial a su favor son la forma de organización su estructura económica de la actividad sus antecedentes de la actividad el análisis de la localidad análisis de la competencia los canales de distribución y el marco impositivo siguiente por favor en la forma de organización se usa para definir la organización empresarial y es necesario empezar por fragmentar la empresa en varios segmentos para así mismo sea aún más fácil el análisis de toda la empresa esto después se relacionarán entre sí en relaciones jerárquicas ya sean las verticales u horizontales la división debe realizarse siguiendo criterios como los siguientes los geográficos por funciones por productos o servicios de cliente o proyecto los geográficos en empresas que funcionan ya sean mercados muy amplios se da la segmentación geográfica y cada uno de los segmentos de la empresa pertenece a un área y actúa conforme al área en la que está por funciones muchas empresas definen las secciones de la empresa según las funciones de sus departamentos y esto les permite a cada área la especialización pues de su área y que por igual en este ámbito pues sea aún más fácil y efectivo dentro de la empresa por productos o servicios las compañías o empresas que ofrecen las líneas de productos o servicios son muy diferentes entre sí suelen organizar sus equipos en torno a cada línea de producto o servicio de cliente o proyecto la segmentación en base a los clientes o los proyectos dependiendo del proyecto que tú ya estás haciendo es habitual en el mercado B2B el business to business o B2G el business to government que es un modelo de negocio siguiente por favor en la estructura económica de la actividad es la relación existente entre los sectores que componen la economía es la relación entre los tres primeros sectores que es el primario el secundario y el terciario se estudia la economía de forma independiente y en un análisis macroeconómico o microeconómico la economía se suele estudiar pues de forma desagregada cuando hablamos de la estructura económica hacemos referencia al análisis global que muestra el funcionamiento y más que nada la economía ya sea el PIB la inflación todos los factores que tengan que ver con el sector económico siguiente por favor los antecedentes de la actividad la actividad financiera existe desde el primer momento en el que se utiliza el dinero como medida de valor e instrumento de cambio de cualquier tipo de transacción desde épocas muchísimo antes la obtención del beneficio económico ha sido de gran importancia para el hombre y para la humanidad hoy en día porque así se garantiza la subsistencia y mejora de la calidad de vida las finanzas se consideraron durante mucho tiempo como parte de la economía y surgieron como un campo de estudios independiente a principios del siglo pasado en su origen se relacionaron solamente con los documentos instituciones y aspectos de procedimiento de mercados de capital y con el desarrollo de toda la tecnología de hoy en día las nuevas industrias tuvieron la necesidad de tener mayor cantidad de fondos impulsando pues el estudio de las finanzas para así saber cómo tienes organizado tu dinero ya hablamos anteriormente de la actividad del pasivo el capital y el financiamiento de la empresa la abstención se centró más bien en el funcionamiento externo que en la administración interna pero las dos siguen siendo igual de importantes y hacia fines de siglo se intensificó el interés de los valores en especial las acciones convirtiendo así el banquero inversionista en una figura especial de importancia para el estudio de las finanzas corporativas siguiente por favor el siguiente es el análisis de la localidad esta consiste en recopilar toda la información sobre el entorno externo de la empresa desde una perspectiva política y ahí también entra un poco lo geográfico la económica también y la social para conocer pues las tendencias del consumidor del cliente la tecnológica que estudia las novedades que pueden afectar la actividad empresarial medioambiental los factores medioambientales son algo que no podemos controlar y por ende tenemos dentro de las finanzas siempre tener esa visión a futuro cómo pueden tener un impacto en las distintas industrias y la legal para tener en cuenta las peculiaridades jurídicas y fiscales ya que dentro de las leyes siempre se tendrá que seguir un orden y si no se siguen puede que te afecte y te haya afectado a la empresa analizar el macroentorno permitirá posicionarse y definir el papel de la propia empresa determinando las amenazas las oportunidades como el Foda habló mi compañero y buscando una ventaja competitiva que en el análisis sectorial se va a ver para adaptarse al entorno siguiente por favor el siguiente es el análisis de la competencia y igualmente es imprescindible tener en cuenta a la competencia ya que si tú por más que estés en el top 10 y por más que tú tengas buen financiamiento que tengas buen marketing lo que sea dentro de la empresa si tú llegas a tu empresa y no tienes si tú no tienes la competencia la ventaja competitiva bien puede que llegue alguien más y te robe ese lugar por no haber hecho eso desde un principio algunas variables que hay que considerar son el número de empresas competidoras que tienes el posicionamiento que tienen la experiencia que tienen la ubicación que tienen los canales de distribución que tienen la política de sus precios y las estrategias de marketing igualmente que utilizan y cuál es esa diferenciación que tú tienes siguiente por favor los canales de distribución identificado como las barreras de entradas al sector y los productos que cubren las mismas necesidades que el propio se puede cuantificar el riesgo de entrada de nuevos competidores es un elemento a tomar en cuenta a medir la rentabilidad del mercado en el que se desea operar en CD que es la consultoría de organización estratégica se considera dedicar todo el esfuerzo que se merece al trabajo de análisis del sector en la recopilación de datos y lo que más que nada necesita el consumidor que al final al consumidor el cliente es quien te va a comprar el producto siguiente por favor por último el marco impositivo es un impuesto es un tributo cuyo pago resulta obligatorio y el acreedor tributario no ofrece una contraprestación específica o directa a cambio de ese dinero que se cobra se conoce como sistema impositivo al conjunto de las normas y medidas que le permiten al estado obtener ingresos tributarios que son ingresos que tú tienes que tomar en cuenta dentro de tu balance general y los fondos recaudados posibilitan el financiamiento de los gastos públicos siguiente por favor ahora les hablaré respecto a las razones hay tipos de razones que son razones financieras de liquidez de actividad enluntamiento y rentabilidad las razones de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones la tasa de apalancamiento miden el grado en que la empresa sea financiado por medio de la deuda y la actividad mide la efectividad de la actividad empresarial que es la rotación de inventario que es las ventas sobre los inventarios y el activo total que es la tasa que mide la actividad final de la rotación de todos los activos de la empresa y la rentabilidad que es el resultado neto de un número de políticas y decisiones Siguiente por favor Hola yo les voy a hablar sobre las razones a partir de la cotización la primera es el valor contable de la acción esta consiste en esta esta establece el precio teórico de las acciones a partir de los datos de los registros contables en caso de que la empresa finalice su actividad y haya que liquidarla la siguiente es la capitalización bursativa se ve por su sigla esta es una medida una medida económica que se calcula multiplicando el precio de la acción por su número total de acciones en circulación Siguiente Siguiente por favor Siguiente Siguiente por favor La utilidad por acción Este es un medidor que se utiliza en todo tipo de empresas y compañías para evaluar el desempeño y la rentabilidad por acción en un periodo determinado El flujo de caja neto por acción Este es un ratio que mide la solidez financiera de una empresa se usa como referencia de las ganancias que se genera en un negocio para cada uno de los accionistas Para esto el beneficio el beneficio neto de las operaciones se le suman las amortizaciones y las provisiones La siguiente es rentabilidad del dividendo y esta consiste en que el rendimiento el dividendo o el rendimiento por dividendo es un ratio financiero que muestra en porcentaje la relación que existe entre el dividendo por acción repartido por una sociedad en el último año y el precio de este de ese título Siguiente por favor La razón precio o ganancia Esta se establece dividiendo el precio de las acciones de una empresa por sus ganancias La relación entre el precio y la ganancia Esto indica cuánto están dispuestos los inversores a pagar por cada dólar de ganancias que hace una empresa La siguiente es la razón de precio flujo de caja Este relaciona el precio de la cotización de una compañía con los fondos generados por la misma en que está en que la medida del mercado está valorado la evolución futura de la compañía en términos de flujos de caja El valor de empresa este consiste en el valor de una empresa de negocios para todos sus acreedores financieros y para los accionistas calculando el valor de los flujos de caja de caja de futuros desde el punto de vista contable y finalmente el multiplicador de ventas este es un ratio utilizado en la valoración de empresas por múltiplos calcularemos los múltiplos es decir los ratios de valoración en relación siempre del valor de la compañía y algún parámetro financiero u operativo Siguiente por favor Ahora les voy a hablar de las inversiones en mercados financieros Siguiente por favor Cuando hablamos de invertir en mercados financieros buscamos asignar una cierta cantidad de recursos propios a activos financieros con la expectativa de que con su compra o venta nos devuelvan un grado importante de rentabilidad Siguiente por favor Hay seguros para inversiones Los seguros cuentan los bancos cuentan con un seguro del IPAB que protege las inversiones hasta 400 mil UDIs Las OFIPOs tienen un ProSOFIPO que protege la inversión hasta 25 mil UDIs y generalmente tienen mejores rendimientos Cabe decir que cada UDI equivale a 6.9 pesos aproximadamente Ya Siguiente por favor Ahora las inversiones en acciones En México hay 34 casas de bolsa reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Las tres más usadas son Activer GBM Plus Perdón Cospit Hay dos formas de ganar en acciones La primera es por subidas de precio de la acción y la segunda es por dividendos Los dividendos son la parte del beneficio de una empresa que ésta decide repartir entre sus accionistas y este reparto puede ser mensual bimestral trimestral o casi siempre anualmente Siguiente por fa ¿Dónde puedo revisar la información de una empresa? En México podemos usar páginas como Investing Google Finanzas Findys Loomer y Yahoo Finanzas para conocer más a fondo de las empresas donde queremos invertir Otra forma de invertir es a través de ETFs que son portafolios o fondos de inversión Estos se encuentran en las casas de bolsa y lo recomendable es buscar ETFs que repliquen índices bursátiles como el DCIP500 el cual representa aproximadamente el 80% del mercado de Estados Unidos Siguiente por fa Ok Ahora les hablaré de los tipos de mercado Los mercados financieros son un tipo de mercado junto con el mercado de productos de consumo el mercado de productos de uso mercados de servicio y el mercado de productos industriales Los tipos de mercado hacen referencia a las diferentes formas como se pueden clasificar los mercados de acuerdos con diferentes variables Los mercados financieros comparten la misma característica entre ellos y es que son espacios físicos o virtuales en donde se intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos Hay una clasificación simple que sería el mercado de capitales y el mercado monetario A su vez tienen tres subtítulos que serían del mercado de capitales mercado monetario interbancarios mercado de activos empresariales mercado de derivados financieros y del mercado monetario se dividen mercados monetarios interbancarios mercado de activos empresariales y mercado monetario de deuda pública El mercado monetario es el conjunto de mercados al por mayor donde se intercambian activos financieros de corto plazo Sus participantes son grandes instituciones e intermediarios financieros especializados A su vez podemos dividir el mercado monetario en tres Mercado monetario interbancario que en este mercado las entidades financieras realizan operaciones de préstamo de crédito mediante depósitos interbancarios derivados de corto plazo swaps de tipo de interés a corto plazo u otros activos financieros generalmente con un vencimiento de un día o una semana el siguiente el siguiente es mercado de activos empresariales que en este mercado destacan los pagares de empresas cuyos instrumentos de deuda son emitidos por empresas a corto plazo e incorporan una obligación de pago cuya garantía de pago son ellas mismas es por tanto una forma de financiación empresarial el siguiente sería el mercado monetario de deuda pública en este mercado es en donde se negocia la deuda pública de corto plazo emitida por el tesoro de un país conocida como letra del tesoro para ello el tesoro emite una serie de subastas anuales previa comunicación del calendario por último están los mercados de capitales el mercado de capitales es aquel al que acuden los agentes del mercado para financiarse a medio y largo plazo superior a 12 o 18 meses al negociarse activos a más largo plazo que en el mercado monetario incorpora obviamente mayor riesgo podemos dividirlo en dos tipos de mercado que es el mercado de renta fija que se negocian títulos de renta fija bonos letras etcétera y por tanto su poseedor es un acreedor de la empresa emisora por eso también se conoce como mercado de crédito el siguiente es el mercado de renta variable que se negocia en acciones a este mercado popularmente se le conoce como la bolsa para ello las empresas que cotizan en la bolsa dividen su capital en partes y a eso es a lo que se le denominan acciones participaciones en el capital de las empresas el último es el mercado de derivados financieros son mercados derivados donde se negocian productos financieros que tienen como subyacente otro tipo de activo ya sea financiero acciones por ejemplo o no financiero que serían las materias primas por tanto los derivados pueden tener como activos subyacentes activos tan diferentes como una acción un bono un tipo de interés o una materia prima al ser un mercado tan amplio y con tanta variedad de producto a veces se clasifica de forma separada de los mercados capitales los dejo de nuevo con mi compañero Abdiel ahora análisis de mercados financieros es importante hacer un análisis antes de cualquier tipo de inversión ya que este nos ayudará a conocer los riesgos rendimientos y oportunidades que tenemos al ingresar nuestro capital en esa inversión para realizar nuestro análisis nos basamos en dos tipos análisis técnico y análisis fundamental siguiente porfa el análisis fundamental se basa prácticamente en la regla de quien tiene primero cierta información gana ya que consiste en la revisión de cada activo en qué se basa para qué sirve cómo funciona entre otras interrogantes que pueden sumar o restar la importancia el análisis técnico se basa en la lectura de patrones en gráficos de los precios de un activo o utilizando diferentes herramientas de análisis la plataforma más común para realizar este tipo de análisis es TradingView la cual además de ser efectiva es gratuita algunas plataformas una vez hecho tu análisis puedes empezar a invertir usando diferentes plataformas por ejemplo como ya mencioné anteriormente en GBM Plus puedes encontrar acciones y ETFs solo basta con registrarse y una vez dentro de la plataforma encontrarás material para aprender a usarla este tipo el tipo de inversión más común actualmente es en criptomonedas así que si quieres invertir en ellas puedes empezar usando la plataforma de Bitso la cual es mexicana y tiene una interfaz fácil de usar y en caso de que quieras encontrar más criptos puedes usar la plataforma de Binance la cual es usada a nivel mundial y si no llegas a encontrar tutoriales dentro de la plataforma puedes encontrar mucha información de valor en YouTube ahora les quiero mostrar un ejemplo de una estrategia aquí estamos viendo una gráfica de una criptomoneda llamada Ravencoin la cual está guardada en Binance esta raya que ven aquí déjense les encierro esa raya que ven ahí es la marcada de el asta de un banderín las dos rayas que ya tapeo ahorita pero aquí se deberían de ver son esta y esta es lo que marca el banderín cuando este banderín va formado hacia abajo significa que va a haber una ruptura en algún momento y esa ruptura nos va a llevar como está esta flechita hacia arriba ahora este es el gráfico cada una de estas rayitas se llaman velas hay diferentes formas de apreciar un gráfico pero esta es la más común y más fácil de entender la parte morada que ven acá abajo la gráfica morada que ven acá se llama RCI y este es un indicador para encontrar otras medidas de precios cuando el RCI está sobrepasado del nivel como en esta parte es porque el precio ya alcanzó un nivel muy elevado y ya tiene que bajar para que puedan entrar más compradores ahora cuando el precio ya alcanzó un nivel muy bajo como acá es cuando muchos compradores empiezan a entrar al mercado y este vuelve a retomar su subida también en esta estrategia se basa en divergencias divergencias es cuando en la gráfica normal hay una hay una diferencia en la subida o bajada de precios en comparación al RCI aquí podemos encontrar una aquí está marcada la divergencia y está marcada por arriba cuando las divergencias van marcadas por arriba significa que el precio va a ir hacia abajo y cuando una divergencia está marcada hacia abajo en este caso no hay pero si una divergencia está por ejemplo aquí y acá el precio va hacia arriba entonces el precio de la criptomoneda va a subir y con esto termino de enseñarles esta este ejemplo de estrategia cabe recalcar que no soy un experto pero esto lo aprendí hace un tiempo los rendimientos por acción si un inversionista adquiere una acción espera obtener un beneficio de regreso por un periodo determinado este puede ser a corto o a largo plazo como parte de una cartera de inversiones en este periodo pueden ocurrir varios hechos importantes que pueden influir en la rentabilidad de la inversión por la compra de acción la rentabilidad de una acción contempla dos factores relevantes que es la ganancia o la pérdida del capital invertido y los dividendos líquidos que se reparten en el periodo la ganancia o pérdida del capital invertido se genera por los movimientos del precio de las acciones siguiente por favor cuando el precio de adquisición de una acción P0 se incrementa luego de un periodo y alcanza un precio mayor P1 se genera una ganancia de capital caso contrario que ocurre en la pérdida del capital los dividendos obtenidos que se representa por D1 producto del aumento y que son distribuidos por la empresa genera en cada inversionista un flujo adicional por cada acción adquirida mejorando el rendimiento de los accionistas en consecuencia la rentabilidad de una acción se podría definir como la relación entre el beneficio económico que proporciona la acción precio y dividendos y el capital invertido del accionista en un periodo de tiempo es decir que los flujos obtenidos por tener la acción y el flujo del capital invertido de la adquisición de la acción en la diapositiva se muestra la fórmula y es cuando un inversionista adquiere una acción a un precio P0 buscando obtener un rendimiento esperado que está representado por KE por la inversión realizada luego de transcurrir un año el inversionista espera dos fuentes de retribución que la primera es una revalorización del precio de la acción al final del periodo 1 representado por P1 y los pagos de dividendos por acción de 1 producto de la utilidad esperada y la política de repartición de dividendos siguiente por favor eso sería todo por parte del equipo número 2 muchas gracias por su atención hasta luego